En el primer mes del cese de hostilidades declarado por las FARC, el Frente Amplio por la Paz, las iglesias y la Constituyente por la Paz revelaron un histórico comportamiento de parte del grupo insurgente en el cese al fuego de hostilidades. Sin embargo, la Comisión Veedora y Comunidades reportan presencia paramilitar en varias zonas del país y aseguran que les preocupa el silencio del gobierno frente a este tema. En diferentes sectores estamos muy contentos porque durante este mes se ha registrado uno de los meses menos violentos relacionados con el conflicto en nuestra historia, el menos violento en 40 años. El informe constata las acciones ofensivas del grupo subversivo y los bombardeos de las fuerzas militares, pese a la orden presidencial de no hacerlo, como medida de desescalamiento del conflicto. Se determinaron acciones ofensivas de las FARC. 21 de julio en Meta, enfrentamiento entre tropas militares y guerrilla, falleció un soldado. 21 de julio en Antioquia, explosión de artefacto en Cantina de Leches sin heridos. 22 de julio en Meta, un bus incinerado sin heridos. El 24 de julio en Medellín, un artefacto explosivo sin heridos. Y el 17 de agosto en el Cauca, hostigamiento contra estación de policías sin heridos. Todas las acciones fueron atribuidas por diferentes medios de comunicación a las FARC, pero ninguna está confirmada por las autoridades. En cuanto a las acciones militares, el informe constata que en San Vicente del Caguán hubo ataques aéreos a las FARC. En Córdoba, Putumayo y cuatro municipios del Cauca hubo operativos militares y bombardeos. Como resultado, 10 heridos y 8 viviendas averiadas. Otro de los temas abordados durante el informe fue las constantes denuncias de la comunidad por la presencia paramilitar en las zonas del país. La presencia en el Putumayo, los panfletos amenazantes firmados por la mano invisible, comandos urbanos. En el departamento de Meta hacen control civil al interior de los caceríos. En Mapiripán, en los departamentos de Chocó, Córdoba y Antioquia, claramente la denuncia de lo que está ocurriendo en el Orejón. Y también lo que viene ocurriendo en Benaventura. Hay grupos paramilitares que operan allende en nuestras fronteras, no solamente en Venezuela, sino también en otros países latinoamericanos. Y frente a ese hecho tan grave, nos llama la atención que no hay una sola palabra del gobierno ni de las autoridades. A esto se suman las acciones de la fuerza pública, persecución y judicialización de líderes sociales, quienes piden cesar la ofensiva. Y llamamos al gobierno como un acto de desescalamiento, cese la persecución contra el movimiento social y popular, que ha sido protagonista, importante en la construcción de la paz y lo sigue siendo como lo demuestra esta veeduría al cese. Por último, las recomendaciones al gobierno y las FARC están encaminadas a dar garantías a la labor de verificación en todo el país, pactar prontamente el cese bilateral al fuego y hostilidades, y permitir clarificar las denuncias realizadas antes de atribuir responsabilidades o juicios. Mensaje enviado de igual forma a los diferentes medios de comunicación.